3,A 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 4,A 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 7,8,8,8,8,9,9,10,10,10,10,10 ¡Gracias! 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 ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Gracias! 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 ¡Poggeoll! ¡Save! ¡Peg月oll! ¿Cómo se nos vemos? ¿Qué tenemos? ¿Estamos bien? Sí ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mala! ¡Sie! ¡Sie! ¡Cállate! ¡Tres! ¡Uno! ¡Chállate! ¡Si os regresan, ¡ahí! ¡Si os regresan, ¡ahí! ¡Allí va a regresar de una vez! ¡Allí va a regresar! ¡Abrillo! ¡Aba, a Dios! ¡Ooooh! ¡Enquietilla, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se arqueen conmigo! ¡Eh! 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 ¡Oh, eh! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 La contrajeción de la Tuica La contrajeción de la Tuica La contrajeción de la Tuica ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡No hay maravilloso! ¡Gol! 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 ¡Aquí no loco! ¡Aquí no loco! ¡Aquí no loco! ¡Los rojos, por lo menos! ¡Los rojos, por lo menos! Existe el vídeo en el que dan la botella de rojo y además están cantando la canción con el rojo en la botella de rojo y es que la verdad es muy larga Te estaba oyendo Yo te voy a traer la recompensa ¡Papá! Por favor Las chuchas No los puedo creer Eso sí ¡Está bien! ¡El equipo rojo, una fila aquí! ¡Papá! ¡No, no! ¡Ono, no! ¡Mario! ¡Mario, aprovecha que tiene la cámara aquí! ¡Espera! ¡Yo le voy a repartir la medalla! ¡Rafa, repártenle la medalla! ¡Que cada uno la levanta! ¡Pero la medalla! ¡Vamos, los verdes! ¡Aquí está el mismo, los verdes ahí! ¡Vamos! ¡Que falta de los verdes! ¡Haganame, Antonio! ¡Falta un verde! ¡Maria! Vamos a ver, que quede claro ante la cámara que ha ganado el colectivo arbitral. Ya está, vamos a hacer declaraciones sonrojantes contra la cámara, Javi. Eh, que si no lo tengo que analizar yo después, tío. Javi, Javi, volumen sucio, ¿no? El dado, el dado. Eh, Mario, el dado. ¿Qué pasa? El dado está en el cocido. ¿Qué? ¿Que te lo enseñe? Algo, algo. Y no, pues no lo hago como la otra vez. Ahí, ahí. El dado ha salido un poco regular, pero aquí lo tenéis. Oye, sacáis papeles. Todo o nada. Un juego de carrera. Pede la puntuación al equipo contrario. La puntuación se duplica. Ahí, bien, bien. Y bueno, eso es todo. Perfecto. Oye, no te has mandado una foto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Algún comentario no es? Eh, una cosa. Solamente decir que creo que el juego ha estado muy bien y que había estado todo bastante integrado, por lo menos es lo que ha dado la impresión desde fuera. Y ya está, que me parece muy buena idea de cómo lo habéis hecho. Lo único es que vosotros sois otros que también le han cambiado el nombre al final, que no era el que llevabais al principio. ¿Rebota y mota? No, pero antes teníais tu palo o algo así. Sí, tú me dijiste que te gustaba rebota y mota. Sí, pero que no habéis mandado el formulario. Ah, vale, vale. Que lo mandéis de nuevo. Vale. El formulario. Es que sí. Vale, siempre espero. ¿Eh? Siempre espero. Bueno. Muchas gracias. Bueno y... ¿Algo más?